A ver perros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Y hace ratito, hace unos instantes, acaban de subir el tráiler de la serie The Falcon and the Wilton Soldier. No lo dije bien porque soy perroano, un perroano que no sabe inglés. Así que ustedes van a ver con la lección del video en 3, 2, 1, play. Recordemos que el Capi dejó... El Capi le dejó el escudo al morenito. Le dejó el escudo complicado, obviamente, o sea, es el Capitán América, amigo. Es el Capitán América, ¿qué te pasa? Le voy a dejar un poquito de ruido porque me vale que el copyright está a tope. El mundo. Ah, claro, ahorita que no está el Capitán América están haciendo de las suyas. En marzo. En marzo, amigos, en marzo. Claro, ajá. O sea, ahora que no tienen el Capitán América, entonces se está yendo a la verga. Es obvio. Y mi gorrito es por una... ¡Uh! Ahí está el main que salió en el simple lugar. Que es Baron Semo, Baron Semo, el mismo. Por favor, un cameo de algún Avenger o de algún personaje que me deje ahí con... El tráiler está buenísimo. La música también, o sea... Bien, bien. Bien, 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 bien. Ahorita al menos es un Capitán América que vuela. Nuestro Steve Rogers no podía volar. Este sí. Con tecnología, pero vuela. Ok, 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 ok. 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 A ver. Bueno. Un grito tenía que ponerle humor acá a la cinta, ¿no? El tráiler ha estado interesante, no voy a decir nada más, un 7 de 10. Es obvio que después de la partida del Capitán América, el mundo se iba a ir, se iba a poner patas abajo. O sea, el Capitán América es el estandarte, el estandarte de lo que una persona buena sería. Es lo que una persona muy corriente quisiera ser y ahorita que no está, ahora el mundo dice... Ah, me vale verga ahorita que ya no está ese don, ese don nadie, porque pues ya, ya está en su retiro el Capitán. Van a estar de las subidas, ya que no hay autoridad, ya no hay una persona que les plante cara como el Capitán América. Y como que al parecer a Falcon como, como, ¿quién es este? ¿Quién es este? No, no puede ser Capitán América. Este puede ser todo menos el Capitán América. Hasta Venom puede ser menos el Capitán. Y es por eso que todos se van a ir, o toda la ciudad, o los demás, los malhechores, los malhechores, los malos ciudadanos, van a ser de las suyas. Y aquí, la introducción del personaje que obviamente no está muerto, Baron Semo, también va a ser de las suyas. Es uno de los vianos infravalorados de mi punto de vista, porque logró destruir a los vengadores de una forma que no es física, de una forma emocional. Ese fue el tráiler, reacción, lo que sea que quiera que sea ustedes, y espero que les haya gustado. Si les gustó, denle su manita arriba, si hay otro tráiler, sacaré un nuevo video. Esta bola me jode. Y suscríbanse si están suscritos. Para luego, denle a la campanita, y así YouTube te va a avisar, o les avisará cada vez que yo subo un nuevo video. En este caso yo, porque Brian no sé qué le pasa, pero está por ahí, está de parranda, me supongo. Compártelo con todos sus amigos, amigas, vecinos, vecinos, tías, tías, sobrinos, sobrinas, primos, primas. Y también con tu ex. Esto es todo, por ello me dispondré a decir o a terminar con la frase más conocida de este y todos los videos. Si el anime al cine no te gusta mirar, de este canal te tienes que retirar. Así que, ¡corte!